¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Resistiré! Erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigo en pie ¡Resistiré! Para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me retiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos ¡Resistiré! ¡Resistiré! Cuando el mundo pierda toda magia Cuando el enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca el enemigo Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando en mi moneda salga cruz Cuando en mi moneda salga cruz O si alguna vez me faltas tú ¡Resistiré! Erguido frente a todo Me volveré de hierro Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigo en pie ¡Resistiré! Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos ¡Resistiré! 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 Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz ¡Resistiré! Erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigo en pie ¡Resistiré! Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos ¡Resistiré! 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 ¡Resistiré, vida mía! ¡Resistiré! 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 Como todo va pasando La vida ha sigo gozando Y resistiré ¡Resistiré! 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 ¡Resistiré!